¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero estén pasándola de lo mejor, que siga la fiesta. ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo a todos! En verdad espero, sigan, sigan, sigan los éxitos. Y el día de hoy quiero que me acompañen a ver estas grandes piezas. Ya saben que está patrocinado este vídeo, como todos los demás, por Toy Collector MX. Ya se la saben, el link fijado en la cajita de los comentarios y en la descripción, nada más para que le des clic y te va a mandar a su página. No hay excusas para que te quedes sin estas piezas. ¡Ojo! Que algunas ya están o ya se agotaron y otras están por llegar, para que te lances y se las pidas al buen Jaime. No hay excusas, repito. Pero, acompáñame, disfruta este vídeo, ponte cómodo para seguir la fiesta. Deja tu buenísimo like, comparte, comenta. Muchas gracias, suscríbete, es totalmente gratis y activa la campanita. ¡Vámonos! Y un fuerte abrazo hasta donde quiera que me estén viendo. ¡Vámonos! ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí de regreso. Muchas, muchas gracias por ver este vídeo. Pónganse cómodos, disfrútenlo completo, por favor. Y vayan a darle like a la página de Toy Collector MX, ya sabes que es patrocinador oficial de este vídeo y de los demás. Te dejo el link fijado en la cajita de los comentarios y en la descripción. No hay excusas por si deseas adquirir alguna de estas piezas, y no solo estas, sino Hot Wheels Premium, Mini GT, Greenlight M2 y demás. En verdad, todo, todo lo bueno. Lo trae buen Jaime, lánzate a la página de Toy Collector MX. El día de hoy empezamos así un poco navideños. Y quiero que me comenten qué les trajo Santa Claus ahí en la cajita de los comentarios, por favor. Y, o si puedes, mándame foto a la página de Facebook. En verdad, sígueme igual, dale like y vamos a empezar este gran vídeo. Empecemos este gran vídeo con puras piezas navideñas, aprovechando la ocasión, aprovechando el día. Y empecemos con esta piezasota, chequen, que el buen Jaime me dijo, dale, 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 no pierdas el tino. Ahí está. Vean la cajita, o sea, ya desde que ves la cajita, ya obviamente sabemos que estamos hablando de una pieza conmemorativa a estas fechas de Mini GT de Bentley. Vamos a darle con todo, podemos ver los hologramas, licencias y demás. Chequen, ahí se alcanzan a ver a la perfección un poquito mejor. Vamos a darle para que aprecien bien estas piezasotas que Toy Collector nos trae. Qué hermoso se ve. Chequen esto. Esto es lujo que lo amerita, que amerita la ocasión. Chequen nada más esta hermosura de pieza. Podemos ver ahí algunas franjas que están medio como tipo pixeleadas en un color verde yendo a un color blanco. Los rines en color dorado. Vean esos rines tan impresionantes. Obviamente con la B al centro de Bentley. ¿Qué me dicen de los interiores? Techo panorámico, interiores en color negro. El volante viene impecable. Los retrovisores. No te pases. O sea, esto ya es otro nivel. Recordemos que Minigete en esta ocasión, pues esas piezas son muy, muy, muy limitadas. Así que te recomiendo que si no te quieres quedarse en la tuya, vele a darle like a la página de Toy Collector MX. Ve esos faros. O sea, son plastificados. La parrellita está cromada en color. Ya tirándole un poquito al gris, al igual que la defensa. No te pases. Está increíble. Podemos ver ahí como un tipo reno, por así decirlo. Con una pequeña franja de color dorado. ¡Qué hermoso está! Chequen todas las molduras en color plateado. Igual las manijas tienen el color como... ¿Qué será? Como un color café. Más o menos tirándole a cafecito. ¡Qué hermoso se ve! Espero la cámara le haga justicia. Chequen. No, 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 no. Y la parte de atrás. ¿Qué me dicen de la parte de atrás? Podemos ver el portaplacas con el número S77NTA. Y el emblema de Bentley. Siendo las calaveras igual plastificadas. ¿Qué me dicen de esos escapes? Chulísimos. Vean, la parte de la base es metal. El body de metal. Los rines son plásticos. Las llantitas son de goma. Vienen ahí con relieve. ¡Qué hermoso auto! ¡Qué hermoso casting! Vamos a ver. Si corre, ya saben que es clásico que rodemos nuestros autos. Al menos los que liberemos. ¡Qué hermoso corre! Chequen nada más. Esta hermosura. Está preciosísimo este casting. Y la cajita muy ad hoc. Ahí para que la puedas exhibir en la oficina en tu hogar. Nada más la metes así. La metes en su cajita. O si deseas exhibirla en otro lado. Y sobres. Ahí está, mire. Listo. Queda como nuevo. Mini GT Bentley Flying Spur. Ahí está. Es el número 285 con Santa Claus. Quiero que me comentes. Y si se puede, mandarme fotos de lo que te trajo Santa Claus. Por favor. Pasemos con otra pieza que está siendo muy, muy buscada. Que esta sí les va a llegar a Jaime. Y checa nada más cuál es la de Mini GT. Pero es esta Land Rover. Y ahí trae un pequeño, un pequeño como regalo. Un pequeño ornamento, por así decirlo. Un par de ornamentos. Vamos a darle con todo. Vamos a liberarla de este lado. Hacer unos cortecitos con mucho cuidado. Porque Jaime se la está rifando. Creo que ni le corté nada. Ah, no, sí. Ahí está. Disculpen. Vamos a ver. Voy a quitarle el plastiquito. Y a ver qué nos trajo ahora Jaime. La cajita está coqueta. La verdad está coquetona. Vamos a sacarlo. Es edición limitada a 9,999 piezas. O sea. Ah, jale. Cheque nada más cómo viene esta hermosura. Merry Christmas. Obviamente. Trayendo ahí al buen Rodolfo el reno. Vean ahí con su basecita. Vamos a empezar por estas piecitas. Cheque nada más el pintado. El esculpido de estas piezas. Incluso hasta parece que trae como una especie ahí de un brillantito en los ojos. Le brillan bastante bien ahí con esos lentes oznes. Chequen ahí su cascabelito. Y viene con su basecita. Viene bien pintadito. Me encantó este Rodolfo el reno. Lo vamos a poner por aquí atrás. Sigamos con este Santa ya un poquito más actualizado. Más como estilo roquerón. Chequen. Ahí igual con sus lentes. Con sus gogles. Trae la nariz de Rodolfo el reno. Ahí roja como la grana. Y un poquito desfajado. Acá más fachosón. Está genial. Y ahora pasemos a lo que sí nos importa. Que es esta Land Rover Defender 90 Pick Up. Vean qué hermosos tampos. Santa Car. Trae ahí el tampo número 12. Las llantitas de goma metal, metal, metal body, metal a base. Esos rines en color blanco. Chequen todos los timbres postales prácticamente que trae esta camioneta. Viene con su llanta de refacción en la batea. Ahí podemos ver un pug en la parte trasera. Con un pequeño regalo. Una bota y los copos de nieve. Aquí también puedes remolcar algún vehículo. Los retrovisores viéndose de 10. Podemos ver ahí. Ahí a contraluz. Merry Christmas. En el toldo blanco. Está hermoso. Podemos ver aquí a Rodolfo el reno. Un pequeño muñeco de nieve. Otro copito. Christmas. Y demás. Vean la parte frontal. Podemos ver que dice Defender. Los faritos son plasificados. Y los cuartitos vienen bien pintaditos. Vean que hermoso está. Está precioso, precioso. Vamos a dejarlo aquí. Porque esto está que se cae de bueno. Vamos a pasar a otra pieza. Que también le está llegando recién salidita del horno a Jaime. Que es esta exclusiva DMJ. Son 6600 piezas nada más. Así que apresúrate por la tuya. Chequen. Son de Munais. Ya lo viste. Y con su arbolito en la parte de la batea. Este sí lo vamos a liberar. Como de que no. Le vamos a dar ahí un cuchillado. Ay, ching. Ya aplaste aquí al buen Santa. Lo voy a pasar un poquito para atrás. Con mucho cuidado lo vamos a abrir, amigos. Con muchísimo cuidado. Porque no queremos que alguien salga lesionado. En este caso yo. Capaz que aquí me mocho un dedo. Y se cebo esto de la Navidad. Chequen esto. O sea, esto. El plus que siempre les digo. Es que trae su capelo. Ahí de acrílico. Con el sellito de M2 de Empton Machines. Es esta Chevrolet Cheyenne 10 de 1973. Vamos a liberarla de este lado. Vamos a quitarle el capelo. Por eso obviamente sube un poquito el precio. Pero más o menos que rondarán los... ¿Qué será? 200 pesos. 250 o 300. Creo que el más caro. Obviamente es el paquetito de mini GT. Y ese de allá. Estos ya son un poquito cómodos tirándolo a 300. O me estoy yendo muy excesivo. ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te echo chisme? Lánzate a la página de tu colector MX. Chequen qué color. Verde. Verde de ese verde. Con verde de pino. Y creo que se le abre la parte del cofre. No sé. Ah, caray. Chequen esto, amigos. Y se le abre muchísimo. Porque este me sorprendió. Viene ahí el motorcito pintado en color rojo. Los faritos vienen plastificados. El emblema de Chevrolet guía allá al centro de color dorado. La pared ya viene cromada. Al igual que la defensa delantera y trasera. Los cuartitos igual vienen bien pintaditas. Estas llantitas son redline. Podemos ver ahí una línea de esas llantitas de gomita. Los clásicos Moon Eyes en la parte de la puerta y en la parte de aquí abajo. Los rines de cinco aspas totalmente cromado. Este se lo puede retirar si tú deseas. Por eso viene aquí con la liguita. Los interiores en color blanco. El toldo blanco igual. Y chequen nada más la tampografía del cofre. Está muy bonita esta camioneta. La verdad, vale mucho la pena. Y esta, créanme, va a subir su precio conforme pasen los años. Por eso, dale ese plus a tu colección con Toy Collector MX. Podemos ver la parte de atrás. Igual la defensa viene cromada. Chevrolet del lado derecho. Y viene la calavera plastificada. Qué hermosa pieza. La verdad, me encantó. Y esta se puede quedar así. O ponerle su capelo. Si prefieres, también la puedes desatornillar. Y ponerlo en otro exhibidor. Qué hermosa pieza. ¿A poco no, amigos? Esta también se queda aquí. Y por último, pero no menos importante. Yo creo que vamos a cerrar con todas estas piezas de Navidad. Va a ser esta pieza que nada más les voy a mostrar rápido. Chequen esta Delivery Van de Volkswagen de 1960. Igual, pero esta está un poquito más limitada a 5,500 piezas. Exclusiva de MJ. Qué hermoso color. Ahí le pusieron un color Coca-Cola. Chequen esto. Seasons Readings. Podemos ver los ojitos clásicos de Moon Eyes. Los interiores en color blanco. Esos rines de cinco aspas totalmente cromados. Las escaleritas. Igual el pino en la parte de arriba. Está hermosísima. Esta creo que ya se agotó. Por eso es muy importante que sigas a Toy Collector MX. Siempre les digo, síganlo, síganlo, síganlo. Porque Jaime saca preventas. Y no se pueden quedar sin estas piezas. Vamos a ver el emblema de Volkswagen. Los faritos plastificados. Hasta la manija. Aquí viene bien detalladita. Chequen nada más esto. O sea, ahí se alcanza a ver a la perfección. También trae para remover el pino. Si es que así lo deseas. Lo trae, obviamente, pegado, adherido con una liga. La parte de atrás dice Moon Eyes. La manija viene bien detalladita. La parrilla cromada. Y las calaveras vienen bien pintaditas. Chequen cuál les gustó más. ¿Qué pieza te gustó más? O sea, yo me quedo con todas. En verdad, con todas. Llegó la Navidad con todo. Toy Collector es lo de hoy y lo de siempre. Chequen aquí este gran video. Me gustó. Podemos ver aquí ir a acomodar al buen Santa. Al buen Rodolfo el Reno. Y así nos despedimos. Así me despido. Les mando un fuerte abrazo. Que se la sigan pasando muy bien de lo mejor. Y que Santa les haya traído lo que pidieron. Les mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbete. Recuerda, es totalmente gratis. Y siga a Toy Collector MX. Adiós. Y siga a Toy Collector MX.